Hoy los ángeles entonan Un cantar de amor y gloria Ha nacido Dios, el amor triunfó Es Navidad, Jesús nació Los pastores van camino Al portar a ver al niño Ha nacido Dios, el amor triunfó Es Navidad, Jesús nació Un paseo humilde y pobre Codija hoy a Dios hecho hombre Ha nacido Dios, el amor triunfó Es Navidad, Jesús nació En brazos de José y María Descansa nuestra alegría Ha nacido Dios, el amor triunfó Es Navidad, Jesús nació Ha nacido Dios, el amor triunfó Es Navidad, Jesús nació Niñito Jesús, que naciste en Belén Bendice a mis amigos y a mi familia también Niñito Jesús, que la hostia estás Para mí te quiero y para mí serás Niñito Jesús, que estás en el copón Échate un minguito en mi corazón Amén Y en el cielo una estrella Alumbra la noche más bella Ha nacido Dios, el amor triunfó Es Navidad, Jesús nació Es Navidad, Jesús nació Hoy traen regalos Y hoy nosotros celebramos Ha nacido Dios, el amor triunfó Es Navidad, Jesús nació Es Navidad, Jesús nació Esta noche santa y pura Gran milagro, gran ventura Ha nacido Dios, el amor triunfó Ha nacido Dios, el amor triunfó Es Navidad, Jesús nació Ha nacido Dios, el amor triunfó Es Navidad, Jesús nació Es Navidad, Jesús nació Es Navidad, Jesús nació